Música Hermano Puertas, ¿qué cosa se considera pecado? Pecado es toda maldad, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Pecado no es solamente hacerlo malo, sino también dejar de hacer el bien. Si yo tengo como suplir tu necesidad y soy indiferente a tu súplica, entonces estoy pecando. Porque en el día del juicio el Señor dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, porque tuve hambre, no me diste de comer, fui forastero, no me recibiste en tu casa, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y la gente le van a decir, los que están a la izquierda, cuando te vimos hambriento o sediento o enfermo o en la cárcel y no te socorrimos. Y Jesucristo dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. De manera que pecado no es solamente hacerlo malo, sino también dejar de hacerlo bueno cuando puedes hacerlo. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sé que lo puede hacer.